bien amigos vamos a meternos de lleno en la información sean todos bienvenidos cuando acaba de finalizar el gran premio de Silverstone F1 2023 de la máxima categoría una cita más en el calendario una carrera que domina a Max Verstappen en la primera posición segundo para Lando Norris tercero para Hamilton también una muy buena carrera por Oscar Piastri en compañía del buen Andri Lyon de Carlos González que me van a estar acompañando en el resumen Andri una competencia que inicia de buena manera con un sorprendente Lando Norris que se coloca en la primera posición después de una clasificación la verdad muy interesante para la gente de McLaren se coloca en la primera posición y se mantiene por unas cuantas vueltas. Sí exactamente Richard la carrera comienza de una manera muy limpia no hubo mayores toques no hubo mayores incidencias en que Norris como bien comenta pasa esa primera posición adelantando a Verstappen en esa primera curva su compañero Piastri se le pega muy muy cercanos a ellos sin perder lo que es el rango del segundo y bueno así se mantuvieron varias vueltas hasta que llega el DRS cuando se activa y ahí Verstappen cuando aprovecha pasar a Norris y por supuesto los McLaren duraron varias vueltas lo que es el rango de Verstappen no se le alejaron. Correcto y lo que bien comentas no al fin y al cabo cuando existe ya la opción del DRS es cuando Verstappen porque estuvo batallando estuvo batallando por detrás de Lando Norris algunas vueltas ya con el DRS pues otra historia me llama la atención también Carlos el trabajo en equipo que hizo McLaren no en la comunicación vamos a trabajar juntos 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 se mantienen a un segundo de distancia los dos pilotos de walking y se mantuvieron durante un muy buen número de vueltas como bien indican de arrancaron muy muy bien y decidieron hacer el juego de equipo y les funcionó porque no dejaron que Max se les despegara y iban iban manteniendo un buen ritmo de carrera con Lando ahora sí que ayudando a su compañero de equipo dando el DRS y a pesar de que Max se lograba ir unas décimas por delante por mucho mucho tiempo se mantuvieron por debajo de los dos segundos cosa que es bastante destacar de ese McLaren que bueno sabemos que trae unas mejoras y luego ya después ya que empezó a incrementarse a distancia cuando se empieza a estabilizar todo ya entonces si este Lando deja solo a su compañero de equipo pero que hizo una muy buena una muy buena arrancada de Piasti yo tenía un poco de temor tengo que decirlo así por Piasti por la arrancada pero reaccionó muy bien el joven piloto australiano se comportó a la altura Piasti muy buena carrera para el piloto australiano como bien comentas es que en términos generales una muy buena carrera por parte de McLaren regresando el equipo de walking a la postre fue Lando Norris el piloto el piloto del día que bueno ya lo estaremos platicando la carrera transcurría Andri vemos a un Sergio Pérez que largaba desde la posición 15 después de la sanción o de la descalificación de Valtteri Botas que lo mandan a la última posición de salida a un Checo si adelantando comenta Sergio que no tenía ritmo al inicio de la competencia se estabilizó un poco viene remontando de a poco de a poco en unos buenos adelantamientos por parte de Checo Sí bueno como bien comentas estuvo complicado Checo en la parte inicial de la carrera ya cuando se pone de manera lineal de lo que son algunos adelantamientos que él realizó todo esto se quedó estancado en esas posiciones intermedias con lo que es el duelo que tenía con con Gasly y Alonso que estaban peleando entre ellos sin embargo me parece que Alonso que le le dio ese res a Gasly para que Checo no lo alcanzara de cierta manera porque en ningún momento Sergio se le acercó tanto a Gasly para poder efectuar un adelantamiento y sin embargo ya estamos entrando lo que son las vueltas de la entrada de los pits y en el otro lado de esas batallas también teníamos Roser y Leclerc que Roser con una magnífica administración de neumáticos rojos llevó hasta la vuelta 28 en una batalla que estaba teniendo con Leclerc que luego también entró a los pits me sorprende me sorprende Carlos precisamente lo que bien comentando y la gestión de gomas de Roser no inicia con el rojo entra primero la gente de Ferrari en esto ya se rompe la estrategia para los de Maranello incluso preguntando el ingeniero no vamos al plan B y Carlos dice cuál es el plan B ahorita te digo permite un momentito lo de Roser me parece bastante bueno alargando ese stint de gomas rojas él obviamente tiene que cerrar ya con la goma amarilla que pues a la postre los pilotos fueron a una detención buen buena gestión por parte de Roser sí muy muy buena gestión de hecho mantuvo esos neumáticos en la en la en la toma en en cámara lenta veíamos los neumáticos enteros después de veintitantas vueltas pensábamos yo lo llegué a pensar en algún momento que iba a caer el desempeño pero la verdad es que muy muy bien pensado por parte de Roser que además era un neumático este rojo usado tenía un par de vueltas una o dos vueltas no era no era completamente nuevo pero bien 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 utilizado bien pensado por la por la escudería de Brackley bien también Hamilton en un buen ritmo de competencia ya en algún cierto punto de la carrera obviamente Verstappen empieza a hacer diferencia se mantiene junto a los McLaren ya un poquitín de distancia por parte de Lando Norris en la parte media viene remontando Checo peleas también ahí teníamos con Leclerc estaba también Hamilton Alonso una carrera eh Andri que en la parte media nos regaló algunos adelantamientos interesantes sí algunos adelantamientos interesantes ya cuando se iba a ser producto de todas estas paradas de pits algunos pilotos entraron temprano como el caso de los Ferrari que cambiaron de los neumáticos a duros que le le resultó algo de tiempo de ponerlos a temperatura sin embargo ya se se pudieron se colocaron de manera en la carrera y bueno en todo esto también Piastri entra antes para colocar duros nuevos y ya para ya para un par de vueltas eh la vuelta 33 Magnussen se retira dejando el coche a mitad de pista por problemas del motor lo vimos incendiando allí y bueno esto conlleva a un safety car que varios pilotos realizaron algunas estrategias desvariadas aprovechan ahí las las estrategias precisamente ya checó eh había parado por rojos también como comentas Piastri algunos ya ya han hecho su detención entra Fernando entra eh por ejemplo los McLaren y en ese sentido vamos más con de Piastri te la compro porque todavía no existía el safety car cuando entra el McLaren de Lando Norris porque Lando pedía a Carlos en la radio rojo goma roja y entra a pits y pum neumático blanco para que se le quite por andar pidiendo rojo vamos con la goma blanca Lando Norris en desacuerdo con el equipo que pasó esto obviamente eh tenemos el safety car a falta de unas cuantas vueltas para que termine la competencia a eso súmale Fersap en goma roja rojo para Hamilton Mena también con rojo bueno ella tenía Russell tenía el amarillo rojo para checo rojo para también Albon rojo para Alonso así es que la lógica te comentaba es va a perder posiciones la lógica es que McLaren de hecho lo pensabas tú y lo pensaba Andri que que la verdad se había equivocado McLaren en ese sentido no comentábamos todos comentamos dicho sea de paso también me 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 incluyo también el espirado y todos pensamos que se había equivocado McLaren si al montarle la goma blanca yo también observando algunos expertos ahí en las redes sociales si McLaren se equivocó con Lando Norris pues impresionante el ritmo si en la en la arrancada una relanzada a Carlos Hamilton de un lado a otro intenta meter el monoplaza pero ya no le alcanza no le alcanza ante una defensa espectacular y para quitarse el sombrero de Lando Norris si una 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 estrategia curiosa porque desde desde un poco antes de ya que habían hecho la detención de Piastri un poco antes de que hicieran la detención de Piastri Lando estaba preguntando cuál es el desempeño del del este del neumático blanco y le comentan desde el desde la pista dice no es espectacular pero es lo más seguro que tenemos ese es es la es la manera que lo vamos a asegurar así así le comentan a Lando y como viene indicando y él pide él pide por la radio que le pongan el neumático rojo y cuando llega le pone el blanco inclusive eh André nos estuvo narrando la radio donde él tenía cuando iba detrás del safety car y cómo vienen los demás no pues fulanito viene con neumático rojo eh Hamilton viene con neumático rojo Checo viene con neumático rojo Álbum viene con neumático rojo Alonso viene con neumático rojo el sarcasmo y comenta de manera satisfea no pues qué lindo qué bien muchas gracias pero eh creo que esa esa lucha que que Hamilton tenía con él lo ayudó a poner en temperatura esos neumáticos blancos y como bien indicas una defensa a nivel muy bien hecha eh y y bueno el mismo Russell lo comentaba porque él tenía su lucha Hamilton tenía la lucha con Norris y Russell tenía la lucha con Piastri diciendo esos McLaren en esos neumáticos blancos van muy rápido el ritmo buen desempeño el ritmo por parte de McLaren muy bueno también de Piastri con esa goma blanca sí 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 me parece me parece llamar la atención y esto te habla de de que rejuvenece no es fresco ver a McLaren de Onova cuenta en el en el podio con muy buen ritmo para toda la afición de McLaren hay que emocionarse hay que ilusionarse porque en verdad este auto pinta para bien en la segunda parte de la temporada viene fuerte viene muy muy fuerte McLaren eh hablamos un poquitín de Sergio nos han preguntado eh qué tal fue la remontada de Checo la podemos considerar buena yo digo que Checo minimizó los daños cuáles son esos daños y la cara de Checo es Fernando Alonso la competencia de Checo es Fernando minimizar los daños eh únicamente para que no se le fuera más allá o que no se le acercara Fernando Alonso Checo al contrario queda por delante del asturiano pero hasta ahí eh hasta ahí o sea no fue una carrera buena a secas por parte del piloto mexicano obviamente está fuera de los parámetros de los de lo que solicita Red Bull pero ya sabemos si no vamos a a tapar el sol con un dedo Checo los domingos está los viernes está el problema es el sábado la problemática de Checo es los sábados mientras se siga clasificando mal va a seguir pasando esto una carrera repito que lo único lo único rescatable a mi modo de ver es el minimizar los daños y seguir en el lugar en el segundo lugar en el campeonato de pilotos que nos cosa menor también Red Bull quiere el 1-2 al final de la temporada nunca lo ha tenido en su historia así es que una carrera discreta para el piloto mexicano eh Ferrari Ferrari un tanto complicado me llama la atención eh Andri cuando Checo pelea otra vez con Carlos Sainz ¿qué pasó con Sainz? ¿perdió el ritmo bastante? cae algunas posiciones que ya no puede recuperar si perdió el ritmo en esa parte final de la carrera a partir de la vuelta 44 cuando Sainz justamente estaba peleando con Sainz lo repasa eh una de las últimas curvas eh antes de estar en la recta si no mal mal recuerdo y justamente Carlos Sainz empieza a caer posiciones con lo que es eh Alonso eh Albon Leclerc es su compañero y perdió más o menos tres posiciones con respecto que quedó en la decíamos posición que también tuvo una pelea con con Gasly que también le estaba mostrando el auto en lo que es antes de la recta de de Cops y bueno sin embargo Gasly quedó fuera de carrera por un incidente que estuvo Stroll que estuvo investigación que se salió de pista y de manera inapropiada entró de nuevo a pista ya tocándole a Gasly en la parte del del coche Sí 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 tal cual pierde el rendimiento el piloto madrileño que ya después eh de nuevo eh recobra un tanto la trazada pero bueno esto fue una una carrera interesante tache para mi gusto la tache del del de de la carrera y lo digo a título porque creo que tienen un buen auto también me me parece que es Aston Martin ¿Qué está pasando con Aston Martin? Una carrera deslucida por parte de Fernando Alonso no es el mejor ritmo para el piloto asturiano después de iniciar muy bien la temporada se le acercó ya Ferrari lo pasó Mercedes en ese ritmo vaya hasta el tercer lugar del campeonato está peligrando para Fernando Alonso un Lance Stroll que lo de Lance Stroll ya me parece un tema hasta de escándalo en verdad lo digo en buen sentido no aporta nada al equipo comete errores sancionado el el canadiense eh en verdad de algunos errores de novato Carlos que algo está pasando con Aston Martin si eh Aston Martin ya no se no se puede permitir esto eh eh como bien indicas no solo ellos no han mejorado para tratar de acercarse porque ahorita lo más que pueden eh pedir los equipos es acercarse al desempeño de Red Bull sino que han perdido este con sus directos rivales ya perdieron el segundo lugar del campeonato de constructores con este con Mercedes Ferrari afortunadamente para ellos Ferrari también no ha podido despegar entonces se mantiene por detrás de ellos pero hoy no le pudieron dar batalla a los McLaren Alonso como bien indicamos en en al principio de la de la competencia lo que hizo fue proteger con Gasly ¿no? O sea proteger con Gasly es mantenerlo en en el nivel de DRS para que Checo no se le alcance no se le acercara y poder proteger así la posición pero vimos que después simplemente no tuvo con qué defenderse este con con Checo y lo de Stroll eh como comentas eh no puedes tener a un equipo donde no solo sea uno el piloto que sume sino que te cause estas circunstancias y estos errores ya ya Lance Stroll ya no es si es un piloto muy joven pero ya no es un novato tiene muchos años sabe cómo son eh las carreras y todo el el desempeño que que se espera de él y y lo que hizo hoy con Gasly pues literalmente le costó la carrera a Gasly y tuvo que tuvo que abandonar correcto los problemas de Aston Martin que esperemos que solucionen para las próximas carreras eh mención también aparte obviamente al flamante al flamante ganador un first up en que está en un ritmo espectacular un first up en que no deja ir absolutamente nada la vuelta rápida de competencia entonces pues piloto el día es el Lando Norris Andri clasificación de la carrera o calificación mejor dicho clasificación de la carrera la puntuación eh yo le daría un ocho de diez me gustó bastante la carrera este bueno como siempre en primer lugar ya es previsible de lo que puede ocurrir la mayor sorpresa de todos una agradable sorpresa de lo que hizo McLaren el día de hoy me hubiera gustado ver a Piastris eh lo personal me gusta ver caras nuevas en lo que es lo más alto del podio pero sin embargo el sexto que se es el segundo y defendiéndose y corriendo muy bien como si estuviera eh compitiendo muchas temporadas atrás muy bien lo de Piastri y también quisiera también darle un un punto meritorio a Williams sobre lo que hizo en el día de hoy con Albon que estuvo muy excelente y también Sargent que terminó en la undécima posición la mejor posición de lo que lleva la temporada otro equipo precisamente que viene resurgiendo como el ave fénix es Williams así es que ya estoy completamente de acuerdo contigo Carlos la calificación a tu gusto de este gran premio yo yo me voy a ver un poquito más generoso que que Andy yo le voy a poner un 8.5 por lo mismo por el por el gran desempeño de de McLaren creo que eso es es algo muy bueno es algo que necesita la fórmula 1 ver a esos equipos ver a diferentes equipos por ahí peleando si bien sabemos el nivel de Max y sabemos todo lo que puede hacer la arrancada emocionó mantuvo a la gente y Piastri como bien indican o sea dando para los que dudaban del fichaje y de todo el escándalo que se promotó que que causó su llegada a McLaren demostrando que el que el piloto cuando le das las las herramientas y todo muy bien y comparto también lo lo de Williams para su carrera número 800 muy bien por Albon pudo superar a Ferrari y eso es lo lo preocupante para Ferrari o sea que no le puedas pelear a un Williams y o sea das un paso y y bien también como indican Logan Sargent este creo que esto para el ánimo del piloto norteamericano es algo muy bueno porque pues estaba teniendo carreras donde también batalló bastante que bueno que pudo terminar la carrera y por nada fuera de los puntos entonces este bien 8.5 me parece que fue una carrera entretenida este con con muchos adelantamientos estrategias estrategias dudosas donde algunos jurábamos y perjurábamos que iba a ser desastre y al final de cuentas este Richard pues McLaren McLaren se saca el el la liebre de la chistera y segunda posición para Lando Norris y cuarta posición para para Piastri muy muy bien correcto yo le voy a dar un 8 también de de calificación a la carrera no me pareció la mejor de la temporada ni mucho menos no me parece una una mala carrera vaya 8 de calificación le pongo al gran premio con eso pues finalizamos no finalizamos lo que fue ya la cobertura de todo el fin de semana viernes sábado y por supuesto el día de hoy con el resumen los esperamos dentro de 15 días tenemos descanso la próxima semana a nombre del buen Andre Lion por supuesto de Carlos González servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros esto fue Racing TV hasta la próxima bye bye